hola a todos según pjc y esto es minecraft y bueno estamos aquí en esta especie de principio de serie en que más que principio es informativo y bueno tenemos ya 69 mod antes teníamos 68 ahora he añadido uno cuáles cuáles bueno pues ese por cierto esto vamos a eliminar si está probando lo vale y ahora lo vamos a probarlo con vosotros bien que hemos añadido bueno he añadido uno que ya había añadido anteriormente pero me causaba problemas y decidí borrarlo pero que ésemos está muy 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 requete bien y bueno merece la pena además ya solucionado algunos problemas que me daba así que bien aún así se me crea algunas veces el minecraft vale creo que es por eso pero bueno tampoco pasa nada vosotros no lo veis no veis que se crachea y al instante veis que otra vez desde el mismo sitio con todo igual no porque cuando se crachea te deja las cosas igual creo así que nada el mod se llama tragic mc es como magic vale pero tragic con t r a y a mira que bien se ha cargado rápido no y bueno vamos a ver dónde aparece más guau 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 obviamente me he balagueado por cierto por cierto estoy estoy exportando algún archivo algún vídeo pero bueno hombre un elefante madre mía chaval la primera vez que veo un elefante 30 frames habéis visto que me va bastante bien bajar baja lo mejor a 29 pero también sube a 31 y subirá más así que bueno vamos ahí vemos un cofre pero ese cofre que porque amigo mío estos son hola a la que me está bien bueno 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 espérate que yo no estoy ni en creativo ni nada chaval vale hay que bueno bueno hay un pequeño es que yo también para que exportó tío es que soy tonto yo también pero bueno aún así supongo que en la serie mirando correctamente ya que bueno no me da ningún tirón me va a 30 frames y me estoy moviendo la verdad o sea que no vale ya me han dejado de perseguir en fin vamos a ver una cosita que es muy interesantito y para eso tenemos que poner game mode 1 vale que es para poner non creativo por cierto uy otra cosa ahí en la parte superior izquierda donde está el pavo pues pone don 400 no ahora mismo 4 bien cuando llega a 100 no sé lo que pasa la verdad y cuando llega a 5 tampoco o sea ya he llegado yo a 100 una vez con él pero es que no sé para qué sirven la verdad no sé el don no sé para qué sirve es que no sé además sin matar a nadie también te sube por lo tanto no sé lo que es si alguien sabe lo que es pues que me lo diga por favor ya que no quiero quitar del no quiero quitar este mod que es el traje en sí porque este mod mira todas las cosas que nos dan nos dan 40 enemigos vale mira todo esto sea madre mía madre mía madre mía por mala suerte pues justamente esta skin no pues no se ve vale que esa armadura creo o algo así no se ve bueno en lo que hay esto creo que si se ve pero es así no lo sé y bueno vemos que hay un montonazo de cosas en fin también vemos otro otro mod que tengo no y bueno lo que os decía que no sé para qué sirve no quiero quitarlo ya que este mod añade muchísimas cosas como por ejemplo 40 enemigos vale 40 enemigos que son la leche así que está eso está bastante bien después otra cosita también añade 10 jefes o sea 10 jefes eso está increíble además son complicados luego que más añade pues añade también lo que viene siendo pociones vale y encantamiento no mucho en relación 5 y 8 vale tampoco mucho vamos a ver cuánto me baja hasta 30 y lo veis no me ha bajado a nada o sea si me explota si me explota un creeper pues no me no me daría ni la guión y nada y vamos si me da tampoco iba a ser un la guión potentorro no en fin ponemos esto aquí a ver la onda expansión de esta otra tenente aquí me bajará lo vale me baja 24 pero ha sido instante o sea pero luego me me sube rápidamente vale bien habéis visto la diferencia entre una y otra pues creo que si existe esto es que existen creeper con ese radio de explosión vale de todas formas no lo sé seguro vamos a probar la moradita que hará la moradita que hará la moradita vamos a poner bueno aquí me voy a dejar un poquito más y madre mía chaval madre mía el agujero que ha quedado no es que es que es abusivo en fin vamos a llenar todo esto de dinamita porque ah bueno encontré una torre se me lo malo es que si pulso demasiado en lo de subir porque claro tengo que estar subiendo pero no tan rápido o sea tengo que dar la barra espaciadora y no darle pero claro tiene que ser con el insuficiente tiempo para que no pase nada o sea para que no o sea para que no deje de volar no porque ya sabéis que si le das dos veces seguidas pues deja de volar el muñequito bien vamos a hacer una cosita interesante este enemigo da cosas muy interesantes y es mejor vamos a matarlo con la mejor espada creo que hay del juego y como vamos a ver ahora tiene 200 de vida 6 diamantes o sea que nos ha dado bastante pues los baúles a lo mejor hay incluso diamantes vamos a irnos de aquí porque veis la torre no vosotros veis la torre bueno pues al cargar o sea cuando matáis al enemigo vale cuando matáis al enemigo bueno el corte es el que habéis visto perdonadme vale vamos a ir otra vez al mundo y es porque se me ha crasheado normal también esto a ver esto es normal no os preocupéis porque estoy procesando un vídeo y aparte tengo pestañas de mod en youtube porque lógicamente me han tenido que leer todo sobre los mod y demás y además que estoy reuniendo enlaces y demás así que es normal que se me haya crasheado esto la primera vez que lo probé no se me creció nada ahora explota todo y no no se me ha crasheado de nuevo menos mal 16 frames ya lo veis ya va bien 45 38 y 30 estable perfecto porque siempre 30 bueno bueno madre mía lo que ha pasado aquí es que tenéis que ver que es que yo también he pedido mucho no y mi pc incluso me va ahora con un poco de las creo lo veis a 20 si a 20 frames por la o sea por todas las estructuras que está apareciendo no el agua por ejemplo todo no toda la estructura todos los boquetitos no que ha generado mi mi bueno mis tnts así que bueno ya me va bien como veis 28 algunas veces pero no ya me va bien así que nada vamos a quitar esto y bueno nueve diamantes ojo en creativo no me ha dado nada no me ha hecho nada si me da primero me prende fuego segunda me quita bastante vida y tercero no hay vale del tercero no hay así que es bastante fuerte el nota y hay que jugar con cabeza ya conozco a la y esto esto no lo conozco yo cabezas ahí y guapo no es globi el goblín anda esto es un mal que estaré de villas de goblins que son crea como que guapada tío madre mía ya que como barricadas chaval mira pueden subir por aquí aguantar de goblins iba a decir espartanos pero es que son goblins no por eso y ahora veis que se me la guía por algún motivo ya os digo yo que es el minecraft amigo aquí donde se puede ver lo que tienen podríamos intentar es que no es que van a ser muy fuerte y ese con esa espada que es todo uno con una espada madre mía que es más que está subido que es un lobo madre mía chaval mire wall dios chaval y aquí hay mancones o sabes joderilla ah mira que tiene ah que guapo no no la verdad es que está curioso el mod aquí tendrá que haber más cosas anda mira pociones anda pues esto nos vendrá bien supongo bueno no tengo mucha idea de la mayoría de los mods no tengo ni idea de este drag torres por ejemplo si porque porque ya lo tenía yo en la anterior serie por lo tanto lo conozco bastante bien no del todo pero bastante bien el jefe contra el que nos hemos enfrentado creo que tenía 200 de vida hay algunos con 400 creo creo que lo mayor es 400 a lo mejor me equivoco y hay alguno de 500 o incluso 600 pero no lo sé con seguridad los pantalos no me gusta en fin espero que os haya gustado vale vamos a salirnos de aquí guardar y salir y esto sería el minecraft vale quiero que por favor me digáis lo que tenía en la parte superior izquierda vale que es lo que me salía y me salía como un porcentaje no 7 de 100 y tampoco sé por ejemplo si me llega 100 de 100 que pasa que hago con eso es magia es para qué me sirve a qué botón le tengo que dar explotó lo que se me desintegro o algo no lo sé he buscado información como es lógico y no no aparece en ningún lado y no no sé a lo mejor hay alguno que se da cuenta o algo en fin de momento creo que son muchísimos mods y me va bastante bien y diréis bueno es que tiene un tienes que tener un pedazo de ordenador pues no ya ya diré yo en otro vídeo las características que tiene mi ordenador ya os lo pondré en la descripción en otro vídeo siempre que sea interesante para vosotros y me lo pidáis y bueno creo y ya también haré un tutorial de cómo jugar al minecraft con tantos mod y con una mierda de ordenador vale que el mío no es un i7 para más ni i5 tampoco es un i3 me parece así que bueno a lo mejor uno con un con una mierda de ordenador no puede jugar tanto no porque mi ordenador no es mierda es bueno simplemente que compara con los de por ejemplo willy red pues una mierda no mi ordenador en fin que me entretengo mucho espero que os haya gustado como siempre y creo que esto es todo así que nada hasta más hasta más ver adiós no 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 ¡Gracias!